Les saludo a todas y todos con aprecio. Agradezco su atención. Tengo tres temas importantes que comunicarles en esta ocasión. El primero tiene que ver con las medidas de protección a la salud de las y los consumidores en esta etapa de reapertura. El segundo, sobre el regreso a clases. Y por último, anunciarles sobre el uso de tecnología de punta para el monitoreo de personas de la tercera edad o con enfermedades crónico-degenerativas que se hayan contagiado de COVID-19 y se encuentren en aislamiento domiciliario. Como se los comenté, el Comité de Seguridad en Salud ha publicado ya las listas de empresas que han concluido su trámite de registro ante la Secretaría de Salud y forman ya parte del padrón de sanidad económica. Por ahora, solo se han publicado los negocios dedicados a las actividades de hospedaje y restaurantes, pero seguiremos incluyendo nuevas categorías próximamente. Se trata de casi mil empresas de estos dos giros que en los cinco municipios han cumplido con el compromiso moral y legal de autoevaluarse en materia sanitaria y se han comprometido a cumplir los protocolos correspondientes para prevenir riesgos de contagio por coronavirus en sus clientes y en sus trabajadores. Cada empresa listada designó además a un responsable interno para aplicar y vigilar que se cumplan las medidas sanitarias y de higiene en su totalidad, todas las que han sido expedidas por la autoridad. Si tú, tu familia o amigos tienen que utilizar servicios de alimentación u hospedaje en Baja California Sur por su seguridad y tranquilidad, consulten antes el listado de las empresas que cumplen con sus obligaciones de manera solidaria y responsable en nuestra página coronavirus.bcs.gov.mx. Cada una de ellas ha puesto su prestigio y marca en favor de la confianza de los consumidores. Los invito, para consumir productos o servicios, elijan a aquellas empresas que han cumplido, que se han comprometido, que han demostrado su compromiso con la salud pública y con una economía abierta, sana, que nos beneficia a todas y a todos. Aquellas que le han apostado para aportarle a la solución del problema tan grave que enfrentamos con la pandemia. Cada uno de nosotros debemos hacer la diferencia. Nada suple nada al autocuidado y dentro de esto se encuentra nuestra libertad y obligación de elegir correctamente lo que nos conviene, lo que protege nuestra salud y la seguridad de nuestra familia. No nos equivoquemos. A las empresas que ya están operando y proporcionan servicios o venden productos y no han realizado o concluido sus trámites de registro ante la autoridad sanitaria, les invito a que lo hagan. Hay que ser claros. No es una opción. Se trata de una obligación legal determinada por el Comité Estatal de Seguridad en Salud que, si es incumplida, conlleva sanciones que van desde la multa hasta la clausura del negocio. Pero también hay que recordar que es un imperativo moral de respeto con la sociedad en la que vivimos. Tenemos que cuidar nuestra salud. El número de personas infectadas no se ha detenido. Tampoco los lamentables fallecimientos que suman ya 95 y que de haber prevalecido la prudencia, la responsabilidad y la solidaridad, muchos de ellos seguramente se hubieran evitado. Aun cuando en los municipios de Los Cabos y Comondú comienzan a verse datos alentadores, si bien no de disminución, sí de estabilización en el número de nuevos contagios, las cifras siguen siendo claras e insisten. No estamos atendiendo puntualmente las medidas dictadas. Por el contrario, muchas familias se hacinaron en nuestras playas. Cada vez hay más reuniones de amigos o familiares. Asistimos a lugares cerrados donde hay aglomeración de personas y no se puede guardar la sana distancia. Además, lo hacemos sin usar cubrebocas o cuando lo utilizamos, pues no lo hacemos correctamente. A inicios del mes de junio, teníamos hospitalizadas en promedio a 30 pacientes por coronavirus en todo el estado. Hace poco más de un mes. En estos primeros días de julio, la ocupación ha crecido a 103 pacientes. Una historia similar se presenta en el uso de ventiladores, cuya disponibilidad disminuye en la medida en que los contagios crecen. Hace algunas semanas, les anuncié la adquisición de 24 ventiladores y monitores adicionales. Hoy, debido al incremento de contagios y hospitalizados, nos vimos en la necesidad de hacernos de 25 equipos adicionales en la Secretaría de Salud, 16 más en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 6 en el Issste para atender debidamente la contingencia. En total, en todo el estado, contamos con 235 ventiladores disponibles. Si bien es cierto, nuestra capacidad hospitalaria y equipamiento se ha incrementado considerablemente, al ritmo que vamos, nuestro sistema de salud podría pronto comenzar a saturarse. La respuesta no puede ni debe ser seguir abriendo más camas para COVID y adquirir más ventiladores. El tema no es solo que no se cuente con los recursos financieros, sino que especialmente se ha agotado ya, por falta de disponibilidad de personal especializado en el mercado laboral, la posibilidad de contar con más recurso humano. Es decir, ya no hay más médicos y enfermeras disponibles que puedan atender a los pacientes adicionales por parte de todas las instituciones del sector salud. La visión de la sociedad debe cambiar. No podemos, en Baja California Sur, por irresponsabilidad, por falta de solidaridad, escribir una historia de terror, de tristeza, de desolación, como la que hemos observado en otros lugares donde, por falta de capacidad instalada, la gente ha muerto a manos del coronavirus sin poder recibir atención médico-hospitalaria. Reflexionemos. Si cada uno de nosotros nos cuidamos, lavamos las manos, guardamos la distancia, usamos el tosido y estornudo de etiqueta, nos quedamos en casa lo más posible, usamos cubrebocas correctamente, consumimos en lugares que cumplen con las disposiciones sanitarias, estaremos cuidando a la vez a nuestros seres más queridos y a todos los demás. Por otra parte, en la medida en que nos cuidemos y los números de contagio disminuyan, haremos posible que nuestros niños y jóvenes tengan un regreso más seguro y oportuno a clases. Reitero, el próximo ciclo escolar en su modalidad presencial, es decir, en las aulas, está condicionado si y solo si logramos disminuir la intensidad de los contagios, disminuir el riesgo. Las Secretarías de Salud y de Educación del Gobierno del Estado trabajan en la integración de protocolos de seguridad para alumnos y docentes de cara al próximo inicio de cursos. De nosotros, de todos nosotros, depende poder arrancar a tiempo. Primero está la salud de nuestros alumnos, de nuestras alumnas y de nuestros docentes. Mi reconocimiento a todo el sector educativo subcaliforniano que este 10 de junio concluye de manera formal el ciclo escolar 2019-2020. A nuestros más de 240 mil alumnas y alumnos de todos los niveles educativos, les expreso mi admiración por su dedicación y por su compromiso bajo la presión de estos días de pandemia y resguardo. A los 15 mil 500 maestras y maestros, personal directivo y de apoyo, les expreso mi gratitud por el gran trabajo que realizaron para cerrar con éxito el ciclo escolar en condiciones que no fueron las deseables ni las esperadas. A los padres de familia, mi reconocimiento por el respaldo a los maestros y a sus hijos para sacar adelante el presente ciclo en circunstancias extraordinarias. Trabajemos juntos para hacer del próximo uno exitoso. Finalmente, como lo señalamos desde el principio de la pandemia y la realidad observada en el Estado nos ha comprobado, los grupos más vulnerables a los efectos negativos del coronavirus son los adultos mayores y quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y la hipertensión. Su riesgo de desarrollar una enfermedad respiratoria grave una vez infectados es mucho mayor, por lo que deben, debemos todos, tenerles mayores cuidados para evitar en lo posible se contagien. Por ello, a las personas pertenecientes a estos grupos y que lamentablemente hayan contraído y sido diagnosticadas por coronavirus, les proporcionaremos, a título de préstamo mientras dure su tratamiento, un oxímetro de pulso, que es un aparato que se usa en los hospitales para monitorear el ritmo cardíaco y el nivel de oxígeno en el cuerpo. ¿Y por qué lo hicimos? Porque se ha observado que algunos pacientes, especialmente los de estos grupos de alto riesgo, presentan de manera abrupta un significativo descenso en la saturación de oxígeno que puede pasar inadvertido hasta que se manifiesta como una limitación respiratoria aguda que complica considerablemente su estado de salud. Mediante el uso del oxímetro en el aislamiento domiciliario, junto con el paciente y sus familiares, las instituciones del sector salud podremos monitorear y alertarnos sobre la necesidad de trasladar oportunamente al hospital a un contagiado, mejorando su pronóstico y favoreciendo, por supuesto, su recuperación. Es importante recordar que quien presente algunos síntomas o tenga la sospecha de estar contagiado por el virus no debe acudir a centros de salud, clínicas u hospitales. No queremos incrementar sus riesgos de contagio, por el contrario, queremos que no salga a la calle, que no use transporte público ni que esté en contacto con otras personas o trabajadores del sector salud. Por ello, lo primero que debe hacerse siempre es contactarnos mediante nuestra aplicación móvil en la página coronavirus.bcs.gov.mx o comunicarse al teléfono 800-BCS-COVID. En ambos casos, te atenderemos con gusto por medio del mecanismo de atención domiciliaria que con éxito hemos implementado en nuestro estado y que nos ha permitido que más del 90% de los pacientes se recuperen en su casa sin tener que acudir al hospital. La estrategia de atención domiciliaria se basa en el uso de la tecnología. En Sudcalifornia, fuimos pioneros en el uso de telemedicina para enfrentar precisamente la pandemia. A la fecha, hemos atendido a distancia a más de 26 mil personas de la siguiente manera. 23 mil 800 fueron atendidos en videollamadas, llamadas por especialistas o se han realizado un autodiagnóstico a través de nuestra aplicación electrónica. 2 mil 600 recibieron visita domiciliaria inmediata para efectar la toma de muestra, realizar una valoración o incluso determinar un traslado hospitalario cuando la circunstancia lo amerita y como ha ocurrido ya con 73 personas que presentaron complicaciones asociadas a COVID y las llevamos de su casa al hospital. Además, damos seguimiento diario a la evolución de la enfermedad de más de 600 pacientes positivos que se encuentran en aislamiento domiciliario por medio de nuestra aplicación de monitoreo electrónico y también a través de videoconsultas. Todas estas acciones nos han permitido privilegiar el uso de nuestra capacidad hospitalaria para quienes por su gravedad verdaderamente lo necesitan y lo hemos logrado sin incrementar el riesgo, pues mantenemos nuestra tasa de letalidad en un valor que equivale a la mitad del promedio nacional. Les recuerdo a quienes se les ha confirmado que padecen coronavirus por medio de la prueba de laboratorio y no están en posibilidades de aislarse en sus domicilios por la causa que sea, sigue a su disposición el albergue que el gobierno del estado habilitó y proporciona de manera gratuita alojamiento, alimentos y asistencia médica para las personas que por propia voluntad decidan recuperarse en el lugar. Quienes estén interesados, de nuevo, pueden también llamar al teléfono 800-BCS-COVID. Sudcalifornianas, sudcalifornianos, este y otros esfuerzos no habrían sido posibles sin la colaboración, la responsabilidad y valerosa labor del personal de salud. Ustedes, amigas y amigos médicos, enfermeras, personal de laboratorio, de intendencia, camilleros, operadores de ambulancia y personal administrativo en general, todas y todos han sido pieza central para mantener la salud pública en nuestra tierra. De corazón se los digo, muchas, muchas gracias. Su labor debe inspirarnos al resto de la sociedad a ser responsables y solidarios, a redoblar esfuerzos, a evitar salir a la calle por cuestiones innecesarias y cuando lo hagamos, que sea con todas las precauciones posibles que ya conocemos. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. Por nosotros y por los demás, hagámoslo. Cuidémonos, hagamos posible el regreso oportuno a clases de nuestros hijos. Garanticemos la salud de quienes más queremos, nuestra familia. Tenemos claro lo que queremos y no queremos para Baja California Sur y nuestro futuro. Juntos venceremos. Muchas gracias. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro.